Muy buenas tardes, compañeras, compañeros diputados, ciudadanos que nos acompañan el día de hoy y aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Me permite dar lectura en la breve extracto de la iniciativa propuesta por la servidora. Como saben, la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo fue expedida en el año 2018, reconociéndose por primera vez en un instrumento jurídico de nuestro Estado el derecho humano a la movilidad y en apego a su aplicación, se desarrollaron diversas actividades administrativas, como la creación del Instituto de Movilidad y su reglamentación, poniendo en funcionamiento una estructura del gobierno encargada de garantizar la promoción, el respeto, la protección y la garantía del derecho a la movilidad, el libre tránsito y transporte de bienes, así como el efectivo derecho al libre desplazamiento de las personas. No obstante, el 17 de mayo de 2022 fue publicada la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, estableciéndose la correlativa obligación a los Estados de adecuar su normatividad en un plazo máximo de 180 días, a fin de garantizar este derecho humano en los términos establecidos en la Ley General, siendo que dicho término feneció desde el año pasado sin que la Ley Estatal observara dicho mandato, a pesar de las reformas ya atendidas en esta legislatura. Asimismo, debemos considerar que las demandas en materia de transporte, de pasajeros y de servicios hacen evidente que las normas estatales no reflejan la realidad actual, considerando las resoluciones que autoridades federales han sentado respecto de las empresas que brindan servicios de transporte mediante plataformas. Es en este sentido que se propone realizar una reforma integral a la Ley de Movilidad del Estado, basándonos en tres aspectos fundamentales. Primero, la adecuación de la Ley Estatal a las disposiciones establecidas en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Segundo, reformar la ley atendiendo a lo ordenado por los tribunales federales a efecto de considerar que las empresas que brindan servicios de transporte puedan estar reguladas de manera distinta a los concesionarios. Y tercero, incluir reformas a la ley, producto del contexto social en que nos encontramos. La presente iniciativa pretende dar cumplimiento a la normatividad en materia de movilidad, agregando diversos aspectos como incluir los principios que deben seguir las políticas, acciones y el foco de las autoridades en la materia, como la inclusión, la confiabilidad, la perspectiva de género, la progresividad, sostenibilidad, transparencia y rendición de cuentas. Facultar al Instituto de Movilidad para integrar la base de datos estatal que coayudará al Sistema Nacional de Movilidad, incluir a nuevas autoridades en materia de movilidad, como la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente. Para satisfacer necesidades en la materia, procurando los menores impactos en el medio ambiente y la calidad de vida de las personas. Facultar a los municipios para que garanticen el derecho a la movilidad de las personas con discapacidad o movilidad limitada. Y procurar la conservación del medio ambiente. Priorizar el uso de los señalamientos de precaución, generación de infraestructura que atienda a la reducción de muertes o lesiones graves por siniestros de tránsito y la conservación de la fauna y protección del medio ambiente. De igual manera, se hace necesario someter nuevamente a debate la regulación de los prestadores de servicios de transporte de pasajeros a través de plataformas tecnológicas o digitales a efecto de revalorizar la regulación bajo la propuesta de hacer un pago mensual sobre el 1.5% del total de viajes contratados en el periodo respectivo de la plataforma móvil. Por último, se plantea establecer un mecanismo para que el Estado autorice el derecho a la operación de aquellas personas físicas o morales que sean intermediarias o promuevan la actividad del reparto de alimentos, mercancías, bienes o cualquier diligencia. Para ello, se propone que dichas personas deberán pagar una contribución anual por concepto de este derecho. Cantidad que deberá ser calculada y establecida por el Instituto de Movilidad Estatal. Como han podido escuchar, es evidente que existen actualmente vacíos legales en nuestra normatividad, por lo que se hace un atento llamado a los integrantes de la Comisión de Movilidad a dar pronta respuesta a la constante demanda de los ciudadanos por garantizar no sólo este derecho humano, sino un marco normativo acorde a nuestra realidad estatal. Recordemos, compañeros, que este es nuestro deber ante el llamado a una obligación, pero también es un mandato que por legislación federal tenemos la obligación de cumplir y debemos cumplir. Es cuanto.